Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, Dios los bendiga. La información que les voy a transmitir en estos momentos es muy importante para hogares que cobran por Super Heroes. Es una recomendación y un paso a paso que les voy a explicar. No es obligatorio bancarizarse de Super Heroes, o sea que lo bancaricen en una entidad como Movi. Esta información que les quiero transmitir es para facilitarles a ustedes el cobro del ingreso solidario. Vamos a prestar mucha atención a la pantalla que les voy a mostrar a continuación. Recordemos que Movi es una de las entidades financieras que paga el subsidio de ingreso solidario, pero que también paga renta básica a Bogotá, auxilio del desempleo del Ministerio del Trabajo, pues esos son subsidios del gobierno nacional y de localidades. Bueno, en esta consulta abro para ingresos solidarios. Movi.com.co, barra inclinada, lista, guión al medio, subsidios, guión al medio. Este link que se les muestro acá arribita se los dejo en la descripción. Bueno, ¿qué les quería decir? Mire, muchos hogares actualmente cobran por Super Heroes. Y se les está dificultando cobrar, hablo con los del PEC, principalmente ya que son los que tienen mayor inconveniente y pues con los hogares que también son colombianos y que cobran ingresos solidarios por Super Heroes o los aliados Super Heroes. Este video es para que ustedes consulten en Movi. Cuando consultan en esa página y les aparece con su número de documento o PEC y les aparece la palabra genial, tienes un beneficio disponible en Movi, descarga la aplicación y regístrate con tu número celular. En el celular cuando consulta a uno pues le aparece así. Genial, tienes un beneficio cuando usted coloca su número de documento. ¿Qué le recomiendo? Que instale la aplicación Movi en su celular. Eso se lo recomiendo primero que todo. Segundo, después de que usted instale la aplicación Movi, ¿es para qué? Para que el Departamento para la Prosperidad Social cuando hace el barrido de aquellos hogares que instalaron Movi porque Movi manda el reporte, puede detectar que usted ya instaló Movi y ya le empieza a esta entidad financiera Movi el subsidio de ingreso solidario. No porque usted instale Movi pues ya de una vez le va a aparecer el saldo ahí. No, usted cuando instala Movi le aparece el saldo en ceros porque usted hasta ahora está instalando Movi y después Prosperidad Social pues hará los respectivos protocolos para ver quiénes fueron los que se bancarizaron. Es una recomendación. Yo sé que ya me pasó con un hogar, no pudo cobrar el giro 18, el giro 19 y le consulté y le apareció pues la palabra genial. Al parecer la palabra genial pues le recomendé que instalara Movi, pero también hicimos otro paso. Y este paso es muy importante, este paso es el siguiente, enviar por correo electrónico pues el reporte o la novedad a Prosperidad Social para que ellos tengan en cuenta y la puedan bancarizar. Y pues Prosperidad Social tendrá en cuenta esto si en los próximos ciclos la bancarizan esa entidad, ya que le aparece pues la palabra genial. Primero que todo un correo porque me doy cuenta que los hogares pues de pronto no tienen idea de cómo enviar un correo electrónico y aquí quiero explicarles esto. En el asunto usted va a colocar bancarización, ingresos solidarios, Movi. Otros de pronto dicen, no Wintour yo quiero que ya pues yo cobro por Supergiros y me gustaría que DPS tenga en cuenta a ver si me bancariza en Neki o en David Plata. Entonces usted colocaría pues instala primero la aplicación Neki o instala David Plata en su celular con sus datos y ya no colocaría Movi sino colocaría pues Neki o David Plata. Es una recomendación para que lo tengan presente. ¿A qué correo van a enviar ustedes la solicitud? Ustedes la van a enviar a ingreso a dos correos importantes que son los de ingreso.solidario.prosperidadsocial.gob.co y o otro correo servicioalciudadano.prosperidadsocial.gob.co Esos son dos correos oficiales de Prosperidad Social, tanto de ingreso solidario como directamente de Prosperidad Social. Ellos le van a dar un radicado y después le van a responder a los 8 o 10 días hábiles. Si quieren y pueden envíen una foto de su documento y envían el pantallazo de la cuenta Movi que usted abrió o aperturó. También de Neki si puede abrir Neki o de David Plata, o sea cualquiera de esas entidades financieras. Si les aparezca la palabra genial yo les recomiendo que envíen el pantallazo ya instalado Movi y aunque ellos van a verificar. Importante, en la descripción, o sea no en el asunto, en el asunto colocan eso. Es que hay personas que escriben en el asunto toda la información, no. Solamente en el asunto colocan esto o si no se van a bancarizar pues colocan solamente ingresos solidarios. Si quieren obtener alguna información de cuántos pagos les deben, de cómo están actualmente su hogar, si es beneficiario o si no es beneficiario. Bueno, exclusivamente esto es para los que se van a bancarizar en Movi o en otra entidad financiera. En la descripción ustedes van a colocar, o sea en la parte de abajo, donde ustedes agregan debajo del asunto. Colocan por medio del presente correo, pues se dirigen a ello muy amablemente. Solicito a DPS que me tenga en cuenta para bancarizarme en Movi en la cuenta número tal. Colocan que pues si pudo reclamar el giro 18 o el giro 19 y que actualmente pues usted cobra por Supergiros y pues que lo tenga en cuenta para ver si lo puede bancarizar en esa entidad. DPS pues evaluará y pues hará el proceso administrativo si lo bancariza o no. Este coloca nombre, C, cédula de ciudadanía, celular y cuenta móvil que es el mismo número celular. Neki es el mismo número celular, lo coloca también aquí. Y abajo coloca dirección donde usted vive actualmente, departamento y municipio. O sea, coloca toda esa información para que Prosperidad Social pueda validar. Si pueden enviar fotocopia de la cédula, mejor porque hay hogares que se equivocan cuando colocan el número de cédula. Y a veces no le envían información correcta. Esto es un correo enviado correctamente. Y veo que hay hogares que toda esta información la envían en el asunto. No, el asunto es una cosa, la dirección del correo es otra. Y abajo en la descripción o en donde usted anota la onda yunta o anota la información es diferente. Son espacios diferentes para que lo tengan presente. Entonces pueden ir haciendo. Esto lo hice con un hogar el día de antier. Le estuve colaborando, no pudo cobrar el giro 18 ni el giro 19. Le consulté Movi y realmente le aparece que puede bancarizarse porque le apareció la palabra genial. Y lo que hicimos pues fue, le dije bueno, aperture Movi. Ya lo hizo. Aparte de eso, enviamos el reporte a DPS para que la tenga en cuenta. Aunque recuerden que ellos hacen el barrido y pues ahí se van a enterar de que ella ya aperturó Movi. Ya que por Super Hero se le dificulta cobrar. Y principalmente por favor los del PEC, los que reciban el subsidio de ingreso solidario instalen esta aplicación Movi. Porque se les va a facilitar. Es una de las entidades que les permite con su PEC instalar esta aplicación. Ya que yo veo que muchos hogares cuando van a su red o los aliados tienen inconvenientes para los traslados. Bueno, esa es otra cosa. Cuando usted instala una aplicación, una entidad financiera, a usted le cae el dinero en esa cuenta. Y usted puede trasladarse o estar en otro municipio y cobrar sin ningún inconveniente. Pero si usted está por Super Hero y se encuentra en otro municipio. Si tiene que pedir traslado. Tiene que estar pendiente a que si le hacen el traslado. Si no, pues seguir reclamando, insistir. A veces tiene inconvenientes porque está parece bloqueado. Bueno, todas esas son recomendaciones que les doy. Hay hogares que dicen, no, yo no me quedo cobrando por Super Hero o por su red. Es decisión. Esto es una recomendación que les doy. ¿Para qué? Para que puedan cobrar el ingreso solidario con mayor facilidad. Ahora, los que presentaron rechazo en estas entidades como David Plata o Neki. Que no les llegó el incentivo 18 y 19. Ahora es viceversa. Ahora les va a llegar por Super Hero. Más adelante, pues Prosperidad Social hará otra jornada de bancarización. Muchas veces la anuncia, muchas veces no. De igual manera, yo les recomiendo eso. La entidad móvil, pues ustedes pueden retirar. Ustedes ya lo saben. Ahí les da la opción de en droga la rebaja. Bueno, hay hogares que no han tenido hasta el día de ningún inconveniente. Y han podido cobrar su dinero mensualmente o cada dos meses según cómo se lo envíen en la entidad. O sea, el 18 y 19, pues fueron dos meses y lo pudieron cobrar. Estos links que les acabé de mostrar de subsidio móvil, de Super Hero, Los correos del correo, pues ya se lo expliqué. Se los dejo en la descripción del video. Los correos de Prosperidad Social. Ustedes debajo de cada video, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram, encuentran todo organizado. Las líneas de atención de Prosperidad Social. Esta bancarización la pueden ir haciendo. Pueden ir haciendo la misma vez. No garantiza que en el giro 20 le vayan a pagar en la entidad móvil, no. Pero Prosperidad Social ya tendrá en cuenta ese reporte, esa novedad. Hay hogares que se han bancarizado en X porque se les dificulta un caso. Un caso en especial. Había un señor de avanzada edad o hay un señor de avanzada edad. Él se le dificulta ir a su red a cobrar porque está enfermo, pues tiene discapacidad en la casita. Entonces, los que lo cuidan, los familiares, pues dicen que no lo pueden llevar. ¿Qué hicieron? Aperturaron una cuenta bancaria como Neki y reportaron a Prosperidad Social que ese hogar no podía dirigirse a Super Hero porque se le dificultaba y que por favor le consignaran esa cuenta a Neki. ¿Qué pasó? Prosperidad Social lo que hizo fue bancarizarlo. Le enviaron a Neki y ya lo pueden, ahora no tiene ningún inconveniente a la hora pues de trasladarse porque no necesita ya el abuelito ir hasta el punto de su red, sino ya ahora le consignan en la cuenta. Y el familiar que lo cuida, pues con ese dinero le compra pañales, la medicina, o sea, es un aporte importante y que lo puede pues hacer el familiar. Eso es lo que les digo, o sea, a facilitar, lo importante es facilitar el cobro de este incentivo y que el beneficiario de ingreso solidario o el hogar pueda tener este incentivo pues a tiempo. Eso es lo más importante, que lo pueda tener a tiempo. Cualquier cosa, por favor, me dejan los comentarios. Si está de acuerdo en bancarizarse, si le aparece la palabra genial, instale Movi, porque puede ser que más adelante, pues DPS cuando haga el barrido, le pueda consignar tanto en Movi o en Neki o en David Plata. Bueno, en esos monederos que son los que maneja prosperidad social. Cualquier cosa, recuerden siempre que Wintor Aves está para servirles. No olviden siempre regalarme el like y que Dios los bendiga.